En la víspera del Día de la Constitución, son muchos los viajeros que se concentran en estaciones y aeropuertos para disfrutar del puente. Es el caso de Barajas de Atocha, dos de los focos principales en esta operación salida. Salimos de Madrid y regresamos a México, en nuestra ciudad de origen. Estoy estudiando aquí en Madrid y vuelvo a Almería, que es donde yo vivo. Nos vamos a Barcelona. ¿Y qué plan tienes? Pues ir con la familia a ver a mi hermano que vive allí. Hay quienes viajan por motivos familiares, aunque también los hay quienes prefieren pasar el festivo con amigos. Vamos con los abuelos, ¿qué hace que no lo vemos? Amigos. Voy con dos amigas, que nos vamos desde hoy hasta el domingo, tenemos el hotel y luego ya pues a nuestra bola. Por otra parte, los viajeros han visto cómo se ha incrementado el precio de sus billetes, aunque otros han sido previsores. Caro, sí, muy caro. Ha subido mucho y veo Renfe. Sí, sí, sí. De hecho, la semana pasada que cogimos los billetes, a los dos días ya estaban inflados los precios. Lo cogí en el mes de abril, con lo cual conseguí un buen precio. ¿Con antelación? Sí, sé que ahora han subido bastantes, pero yo lo cogí con antelación. Yo cogí los billetes con tiempo para intentar evitar todos estos problemas de aglomeración, pero bueno, intentaremos que no haya mucha aglomeración de gente el domingo. Este inicio de puente ha estado marcado por el incidente en Atocha, donde un tren de cercanías ha descarrilado cuando llegaba a la estación. Fue un choque muy brusco, muy brusco. Las personas que iban en la escalera, en todos los vagones, todos fueron abajo rodando. Muchas personas se dieron muchos golpes, claro. Más allá de este incidente, la jornada ha transcurrido con normalidad en el comienzo del puente de diciembre.